Es indignante, la policía detuvo a una pareja acusada de comprar un bebé recién nacido por el precio de 5.000 soles en Huancayo. Ambos son investigados por el presunto delito de trata de personas. Las ganas de convertirse en padres y poder formar una familia los llevó a cometer un delito. Una joven pareja en Huancayo fue capturada por la policía tras ser acusada de presuntamente pagar 5.000 soles por un recién nacido. Según las investigaciones, la madre biológica viajó desde Iquitos para dar a luz en el hospital El Carmen de Huancayo. La gestante ingresó al área de emergencia de este nosocomio, suplantando la identidad de Geraldine Álvarez Torres, de 22 años, quien sería la persona que compró al neonato junto a su pareja, identificado como Carlos Contreras Méndez, de 20 años. Tras dar a luz, los supuestos padres inscribieron en el reniec al niño como hijo suyo. Sin embargo, la policía corroboró las huellas dactilares y estas no coincidían con la madre. La unidad de trata de personas ha dispuesto un despliegue e investigación sobre el caso. El niño ya ha sido rescatado y ya está en la unidad de protección especial acá en la ciudad de Huancayo. A buen recaudo se están haciendo las investigaciones. Vamos a coordinar con el hospital El Carmen porque ha vulnerado varias medidas de seguridad. Incluso el niño ha puesto la huella, ha sido registrado legalmente con un nombre falso. Entonces, todo esto se está haciendo investigación con la Fiscalía Especializada de Crimen Organizado. La pareja, que sería denunciada por el presunto delito de trata de personas en la modalidad de venta de niños en agravio de un menor, se encuentra detenida mientras duren las investigaciones. La ola de ciclo.